Ahí está, mira. ¿Para que seguimos un poco? ¡Muchado! ¿Está? ¡Ah! ¿Estás sismando? Bueno, estamos acá. Verano 2007. Solo. Se llena de vino. No se te ve, ponente al sol. ¿Te pongo al sol? Más allá, para el otro lado. Estoy de nuevo, a ver dónde vas a ir para. Estuve en la escada. Acá hay borrachos. Los borrachos. De otros seres vivientes. ¡Oh, perro! ¿Me cuesta? A la vuelta a la vuelta, diríamos.